Y ya tenemos el gran gusto de tener en línea a Paulo Bota, es el director del Comité sobre Medio Oriente en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Paulo, Gustavo Tubo y Raúl Vázquez te saludan. Muchas gracias por estar ahí en un día tan complicado como es este. Gracias, Paulo. Gracias a ustedes por llamar. No, a vos. Por supuesto necesitamos tu mirada, tu análisis de todo lo que pasó en el fin de semana y por supuesto lo que puede llegar a pasar. Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que esto no es algo que haya comenzado ayer. Esto se enmarca dentro de un enfrentamiento que hay entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel desde hace varias décadas. Y particularmente lo que hemos visto en los últimos años es una utilización que ha hecho la República Islámica de Irán de algunos llamados proxys en la terminología inglesa, podemos decir intermediarios, otras organizaciones que ellos llaman de parte el eje de la resistencia que solamente los une su oposición al Estado de Israel, como Hamas, como Hezbollah, o milicias en Irak, o los juzíes en Yemen que habrán sido noticia en las últimas semanas por los ataques al comercio marítimo que pasa por el Mar Rojo. Todo eso enmarca una competencia bastante compleja a nivel regional entre Irán e Israel. Lo novedoso que hemos visto hace dos días es que por primera vez Irán ha atacado directamente al territorio del Estado de Israel. Y eso es un cambio cualitativo, porque nunca se había realizado. Siempre era a través de intermediarios, a través de acciones tal vez no reconocidas o de acciones que no tenían que ver con el aspecto militar. Ahora vemos un ataque militar abierto desde un Estado a otro Estado. Y eso obviamente... A sorpresa de nadie queda claro quién estaba atrás del financiamiento de todas las agrupaciones terroristas. Sí, tal vez habría que matizarlo un poco más, pero es cierto que Irán ha hecho del apoyo de estos grupos una política que por lo menos tiene más de 10 o 15 años. Esto es apoyar a grupos que se oponen a Israel y que lo único que los une entre sí es que estar en contra de Israel ha sido una de las lógicas más claras de la política exterior de Irán. Paulo Bota, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Es un placer. Hola. Pensaba en el contexto, ¿no? También, digo, en el medio Netanyahu está muy complicado respecto de la política interna, digo. Y al mismo tiempo también sabemos que los Estados Unidos están planteando ahora que Israel no tenga una revancha muy profunda. Digo, ¿esto puede generar que se disperse todo un poco? ¿Cómo ve la situación en esta situación donde Netanyahu pareciera, digo, necesitar un poco de una reacción mientras que los Estados Unidos están planteando que se quede un poco más quieto? ¿Qué piensas respecto de eso? Lo primero que hay que señalar es que yo diría que todos los Estados que están directamente involucrados están en la misma situación. El primer ministro Netanyahu ha tenido un gran movimiento de oposición, incluso después del 7 de octubre, los ataques del 7 de octubre, lo cual sigue teniendo muchísima oposición. Los Estados Unidos están en medio de un proceso electoral que siempre hace que la política doméstica se convierta en el principal tema de la agenda cada vez que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y también recordemos que hace poco más de dos semanas en Irán acaba de haber elecciones con un bajísimo, bajísimo nivel de participación porque el sistema político iraní, hay que decirlo, es cada vez menos representativos. Entonces, lo que tenemos es que tanto el sistema político israelí como el sistema político iránico, el sistema político norteamericano, tienen temas de la agenda doméstica que incluso a veces son mucho más relevantes que simplemente las agendas de la política exterior. Uno desde lejos tiende a ver que cree o cree que en esos decisores la agenda exterior es lo único que cuenta. Y no, la agenda doméstica cuenta y mucho, porque básicamente todos quieren seguir en el poder, ¿no? Entonces, como usted bien señalaba, lo que ahí hay que tener en cuenta es cuáles son las limitaciones domésticas de cada uno de esos estados que posiblemente ahí esté uno de los elementos para pensar que tal vez podría haber algún nivel de desescalada. Pero no podemos decirlo tan seguros hoy por hoy. Ahora, Paulo, lo señalábamos hace un ratito en el arranque del programa, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo atrás, unos meses atrás, la paz regional no era una utopía. O sea, estábamos bastante cerca y después, bueno, la invasión de Hamas en Israel y otros hechos hicieron que el tablero se destruya. Pero digo, no estábamos tan lejos de una paz regional. Sí, lo que había era muchas tensiones. Mira, esto que acabas de mencionar, incluso hay un caso muy claro. A finales del mes de septiembre, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos escribió un artículo en una prestigiosa revista internacional donde dice nunca el Medio Oriente estuvo más pacífico, ¿no? Y siete días después comienza la guerra en Gaza. Por lo tanto, digamos, esta percepción es algo que podemos tener desde lejos. Incluso decisores muy informados, como uno presupone que tienen que ser los de primer nivel de Estados Unidos, pensaban exactamente lo mismo. Lo cierto es que, ahora con el diario del lunes, si podemos señalarlo, es que también hay muchos elementos, muchas crisis superpuestas en el Medio Oriente. Lo primero, lo que recién mencionábamos, no hay país de Medio Oriente que no esté pasando, como mínimo por una extensión política, económica, social o incluso guerras civiles. Piensen, no sé, en Siria, Yemen, Libia, Líbano, Israel, Irán, etcétera, etcétera. Después tenemos que esos países, a la vez de estar pasando por crisis domésticas, están luchando por lo que podemos llamar la preeminencia regional, ¿no? Arabia Saudita quiere ser el líder de la región, Israel quiere ser el líder de la región, Irán quiere ser el líder de la región, Turquía quiere ser el líder de la región, y de esa manera cada uno generan dinámicas donde ven al sistema como una especie de sistema de vasos comunicante, ¿no? Si yo gano, el otro pierde, y si el otro pierde, yo te gano. Entonces, y además hay un tercer nivel que eso lo hace todavía mucho más complicado y explicaría por qué Medio Oriente hoy es tan conflictivo. No solamente tenemos problemas domésticos en cada uno de los sistemas, no solamente tenemos una lucha regional por ver quién es el líder, sino que a la vez eso se enmarca en un sistema internacional donde las grandes potencias no tienen las relaciones más cooperativas, ¿no? Estamos en Ucrania donde Rusia y Estados Unidos, los países europeos, están combatiendo, tenemos las tensiones en el mar del sur de China entre Estados Unidos y la República Popular de China, tenemos una competencia global entre las grandes potencias, entonces cada una de estas grandes potencias también influye en el sistema regional de Medio Oriente, y ese sistema regional de Medio Oriente también influye en los sistemas políticos domésticos de la región. Por lo tanto, tenemos una situación donde uno a veces no sabe qué ver primero, ¿no? Si el contexto internacional, si el contexto regional, los problemas domésticos. Pero todo eso, como recién vos mencionabas, lo que hace es influir en estos niveles de conflictividad tan altos. Bueno, vos tal, le hago una pregunta, aprovechando su clarísima experiencia y todo lo que sabe al respecto de estos países que son para nosotros realmente lejanos desde lo cultural, no solo de la distancia, sino inclusive desde lo cultural. ¿Cómo nos ven a nosotros? Porque digo, el hecho claro de que el fallo de la Cámara de Casación Penal haya planteado que la Argentina, perdón, que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, ocurridos en el 92 y el 94, fueron ordenados por Irán. Digo, ¿cómo nos colocas? Bueno, sabemos que Irán mantiene vínculos directos con algunos de los países latinoamericanos y eso preocupa a Israel. ¿Tenemos que tener el temor que creo que tenemos que tener? Yo diría, para responder a tu pregunta, varias cosas. En primer lugar, sería difícil decir cómo nos ven en general, ¿no? Eso depende de cada país, de cada ámbito decisorio. Lo cierto es que hay países, por ejemplo, como en el caso de Israel, que tenemos una cercanía que es innegable, ¿no? Casi 100.000 argentinos, ciudadanos argentinos, viviendo en el Estado de Israel, familiares y amigos en la República Argentina, eso hace que lo que pase en Israel no sea, para una buena parte de la sociedad argentina, no sea algo tan lejano como nos podríamos pensar primero en el ámbito geográfico, ¿no? Hay mucha gente que está directamente implicada por hijos, padres, lo que sea, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Cada país hay que verlo con su especificidad. En el caso de Israel, yo diría que es uno de los países más cercanos por esta cuestión social que tenemos, que es un vínculo muy, muy claro, directo, que no tenemos con ningún otro país en la región de Medio Oriente. Con respecto a la posibilidad de que haya alguno de estos problemas o estos desafíos a la seguridad o amenazas, tenga una consecuencia en la República Argentina, yo diría que es responsabilidad primaria de todas las fuerzas de ser organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, ocuparse de la seguridad de sus ciudadanos. Y en este sentido, nunca está de más, nunca está de más preocuparse, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es decir, no, estamos lejos o no, no nos puede pasar o no, esto nos va a afectar, ¿no? Yo diría que como ciudadano estoy siempre más del lado de, más vale preocupémonos de más que preocupémonos de menos, ¿no? Pablo, y esta situación internacional, ¿no? Ahora te llevo al plano más local porque también reflexionábamos al respecto. Argentina no es ajeno a lo que pasa a miles y miles de kilómetros. Ya hemos tenido atentados en la embajada, en AMIA, ahora se está reforzando la seguridad. Pero este alineamiento tan importante del gobierno argentino, de Javier Milei, con Estados Unidos, con Israel, de alguna manera, te traslado la pregunta que se escucha en la calle, ¿no? ¿Nos pone en peligro? Es muy difícil señalarlo. Yo creo que no nos pone en peligro. Argentina, como un país soberano, puede tener la política exterior que nuestras autoridades consideren pertinente. En este sentido, yo creo que hay que, obviamente, que cada una de las decisiones que tomen eso va a tener un impacto, no en lo estrictamente bilateral. Entonces, por supuesto que las decisiones que Argentina tome con respecto a nuestros vínculos con el Estado de Israel pueden y seguramente tendrán un impacto en las relaciones que Argentina tenga con la República Islámica de Irán y con otros países de la región, ¿no? Por lo tanto, es lógico que esto suceda. Somos un jugador en el sistema internacional, tenemos nuestros propios intereses, no podemos pretender que un país como la República Argentina, pues, quiera pasar totalmente desapercibido, ¿no? Ahora bien, si eso después va a tener algún tipo de impacto en la seguridad, en el comercio, en los vínculos políticos, en lo que sea, eso es algo precisamente que los organismos que están involucrados deberían considerar. Pero me parece que un país como Argentina no debería partir del supuesto de que lo mejor que nos puede pasar es no participar de la vida internacional. Por el contrario, creo que tenemos mucho para hacer, tenemos intereses que se pueden ver afectados y lo último que deberíamos hacer es, como quien dice, perdón la expresión, hacer como el Ñandú y esconder la cabeza en la tierra, ¿no? ¿Cuál es el papel que usted está pensando que pueda tomar la República Popular China y los Estados Unidos respecto a este conflicto? Los Estados Unidos lo sabemos, está mucho más claro, pero como otro gendarme, la República Popular China también seguramente plantea una posición y de qué manera puede influir esa posición. Y ojo con Rusia también, ¿no? Bueno, claro. Sí, sí, exactamente. Yo si tengo que hacer es casi telegráfico, diría lo siguiente, Estados Unidos está en medio de una campaña electoral, es obviamente que afecta mucho sus decisiones de política exterior, porque hoy en día la prioridad, en este caso del gobierno Biden es la reelección y muchas de las decisiones se van a tomar en función de eso. Entonces, ahí hay una necesidad de Estados Unidos de no complejizar más, no aumentar los niveles de tensión en el sistema internacional. Eso resulta bastante claro y ese es el sentido con el cual Estados Unidos le ha dicho a Israel o le ha pedido o le ha sugerido que baje los niveles y que desescale, ¿no? Como se suele decir. En el caso de la República Popular de China, un conflicto con Irán no sería una buena noticia, ¿no? Una buena parte. Irán es uno de los grandes exportadores de hidrocarburos a China y los otros exportadores de hidrocarburos a China son países que están en el Golfo Pérsico. Cualquier situación de conflicto en esa región haría que todas las ventas de petróleo y gas que se realizan, sobre todo petróleo, ¿no? Más que nada, de los países árabes del Golfo Pérsico y de Irán hacia China, pues comiencen a tener problemas y eso para un país que depende de su economía en buena parte de la energía que puede comprar el exterior es una muy, muy mala noticia. Y para Rusia también, porque pensemos que una, una, en los últimos meses se ha fortalecido esta alianza militar entre Rusia e Irán y hay muchos drones iraníes que están siendo hoy utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, si Irán comienza un conflicto abierto en Medio Oriente, pues seguramente Rusia debería dejar de contar con ese armamento que le está llegando desde Irán, ¿no? Digamos, por cada un, por cada una de estas grandes potencias, por distintas razones, no está interesada en que haya una guerra abierta en Medio Oriente. Pablo, interesantísimo. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos tan importantes en este momento. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Pablo Bota, experto en Medio Oriente.